Música Y hola como estan gente de youtube Estamos aqui con un nuevo video para el canal Y en esta ocasión te vengo a decir dos cosas La primera es que Quiero que me perdonen por no haber subido videos Estas ultimas semanas Las razones son que me he sentido un poco mal Y la segunda es que Para quien no lo sepa Estoy estudiando la secundaria Por tales razones cada Digamos cada dos meses me hacen un examen La segunda cosa que les quiero decir Es que si ustedes quieren Que iniciemos digamos Como un tipo promocione canales Donde yo Promocione canales De diferentes personas Digamos que si tu eres Un pequeño youtuber que quieres iniciar Un canal de youtube Y este Pero crees que tus videos no son muy virales Pon en los comentarios Hashtag Promocione canales Yo promociono tu canal En el próximo video Los requisitos son Que le des me gusta a este video Te suscribas Y pongas hashtag Promocione canales Principalmente Lo que voy a hacer Digamos que este lunes Iniciamos En la tarde Vamos a iniciar este lunes En la promoción de canales Lo voy a traer de lunes Miércoles Viernes Hasta domingo Este También les quería decir Que no se preocupen Porque voy a seguir Subiendo las intros Para todos los que me la pidan Sería todo Por ese momento Así que ya saben Si quieren Que les promocione su canal Suscríbanse Denle me gusta Hashtag Promocione canales El dios Andro les habla Y nos vemos en el siguiente